¡Eli! 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 ¿Me has oído? No. ¿Qué? Mira, el hospital. Ya hemos llegado. Venga, niña. Sientes la prisa, ¿eh? En un día, sí, me hubiera sentado en mi porche a tocar un poco la guitarra. Sí, una vez termine esto, te voy a enseñar a tocar. Sí, seguro que te gusta. ¿Qué me dices, eh? Eli, te estoy hablando. ¿Eh? Ah, sí, claro. Me parece genial. Muy buenas, dueros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Supongo que esta será la parte final, ¿de acuerdo? Si lo ponen en el título, es que lo es. Así que vamos a ver qué es lo que nos depara. Dios. Esto, para Joel, claro, es un poco jodido porque le recordará, supongo, a su hija. La otra noche soñé que volaba. ¿Ah, sí? Sí. Venga, cuéntamelo. Bueno, iba en un avión enorme lleno de gente. Y todo el mundo chillaba y gritaba porque el avión se iba a estrellar. Entonces, fui a la cabina y abrí la puerta, pero no había piloto. Intenté ponerme a los mandos, pero, claro, no tenía ni idea de cómo hacerlo volar. Y, justo antes de estrellarnos, me desperté. No he pisado un avión en mi vida. ¿No es extraño? Bueno, los sueños son raros, ¿sabes? Esto seguramente tendrá alguna explicación psicológica. ¿Sabéis? Los psicólogos utilizan... O los psicólogos, no, las personas. Tienen sueños y... Y pensamientos así, en plan... No sé explicarlo porque yo no soy psicólogo, ¿vale? Pero, quiero decir, que a lo mejor Eli tiene como un impulso de decir, eh... Tiene una personalidad así como de, quiero salvar gente o quiero salvar al mundo. Entonces, pues te aparece un sueño en el que tú salvas a la gente en el avión. Así he explicado un poco por encima, ¿vale? Tanto el tecnicismo no tengo, pero sí que se ve que va la historia. Y ahora, perdóname si de vez en cuando voy callado, porque tampoco quiero interrumpir las conversaciones que tienen ellos dos porque, evidentemente, son muy importantes ya. A estas alturas del juego. Mira eso. Otra ciudad. Otra zona de cuarentena abandonada. Vas muy callada, Eli. ¿Qué te pasa? ¿Quieres que te espabile? Vamos a subir por ahí. Ahí está ese hospital que mencionaron los luciérnagas. Vamos, niña. Debe estar nerviosa o... O yo qué sé, o se acaban de despertar. Porque no lo entiendo, porque está tan callada. No es normal que Eli no diga nada. No sé, no sé. La verdad es que no sé. Vamos por aquí. Podemos atajar por aquí. Ah, me acuerdo que la primera vez que entré aquí me quedé pillado. Bueno, la primera y la única vez que entré aquí me quedé pillado. Buscando qué coño había que hacer aquí. A ver si ahora me acuerdo rápido a la primera, porque si no... Explosivo. A ver. Vamos a gastar cositas. ¿Va todo bien? Sí, estoy bien. Es que hoy pareces más callada de lo normal. Vaya, lo siento. No, no, es que... Es igual. ¿Qué pasa, niña? ¿Ya te ha aprendido... ¿Ya te ha salido la regla o qué? No, debería tenerla ya, ¿no? Las niñas con 14 años todas tienen la regla ya. Que yo sepa, vaya. Hemos llegado, bla, bla, bla. Ya sabéis, como siempre os digo, pausa y os lo leéis. Yo no lo he leído, pero supongo que habrá dicho algo... Será una nota del principio, de cuando todo salió y la gente sería muy confiada, ¿no? O algo así, no sé. Da igual, ya me lo leeré cuando esté editando. Vale, lo que había que buscar era una especie de escalera para subir por ahí arriba a la izquierda. ¿Vale? ¿Ves? Para subir por aquí. Ahí está. Podríamos usar esa escalera. ¿Y si Ellie no quiere venir, le hago venir? Vamos allá. ¿Elly? ¡Elly! ¿Qué? La escalera. Venga. Vale. Por eso es por lo que me quedé pillado la primera vez. Porque la veáis sentada y yo buscaba otra solución. Vale. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¡Elly! 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 Tienes que ver esto. ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¿Estás de broma? ¡Venga, deprisa! ¿Ves eso? ¡Shh! ¡No la asustes! Que no, que no. ¿Qué haces? Está bien. Ven aquí, ven aquí. ¡Eh, colega! ¡Deprisa, ven! ¡Vamos! ¡Oye! Es una pasada. ¿A dónde va? ¡Venga, vamos, vamos! Despacio, niña. ¡Deprisa, papá! ¡Oh, tío! ¡Oh, caray! ¡Mira eso! ¡Mira eso! Entonces, ¿esto es todo lo que esperabas? Tiene sus altifajos, pero la experiencia es increíble. ¡Mira eso! ¡Deprisa, papá! ¡ Pottero! No tenemos que hacerlo. Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy y acabar con toda esta mierda. Con lo que hemos vivido, con lo que he hecho, no puede ser para nada. Mira, sé que me tienes mal, pero en esto no puede haber medias tiendas. Cuando hayamos acabado, iremos donde quieras, ¿vale? Bueno, no me voy a ir sin ti. Así que vamos a preparar esto. Joel ya le está invadiendo un sentimiento de... ...egoísta, de decir, oye... ...que le den por culo a la humanidad y ya... ...nos largamos, ¿sabes? Que le den por culo. ¿Sabéis? Es en plan, dejemos ya esta aventura. Que le den por culo. Vamos ahí con Tommy. Aguantamos allí viviendo la vida y punto. Y ya está. Pero Ellie, ya que ha llegado hasta aquí... ...y sabe que ya tiene la cura a la enfermedad... ...pues quiere continuar avanzando. Y dice mucho tanto de ella como de Joel, por su parte. Porque al principio de la historia... ...acordaros de lo que opinaba él de Ellie. Solo eres mercancía, no me importas para nada, etcétera, etcétera. Y míralo ahora. Este lugar me trae recuerdos. ¿Y eso? Fue justo después de que todo se fuera al garete. Acabé en un triaje como este. Allá donde miraras, había... ...familias desechas. El puto mundo entero parecía haberse vuelto loco... ...en un instante. ¿Fue después de perder a Sarah? Sí, así es. No... No puedo imaginar cómo será perder a alguien al que amas así. ...de perder todo lo que conoces. Lo siento, Joel. Está bien, Ellie. Hemos usado la última llave, ¿vale? Os lo digo para que... Para que lo sepáis, que a partir de aquí ya no hay más llaves. Y bueno, después de tanto tiempo que hace que pasó eso de Joel, yo creo que ya está un poquito más bien. Y aparte le debe reconfortar también estar con él. Bueno, un mapa de la zona de cuarentena. Ya hemos comprobado que ver los mapas en este juego es un poco... ...sin sentido. No merece la pena, no pasa nada. Y seguramente esta será la última mesa para mejorar cosas. Así que vamos a aprovecharla bien. 84 engranajes. Este arma va bastante bien. Me la voy a mejorar. Cadencia. Capacidad. Perforación. Perforación. ¡Hostia, 75, chaval! Madre mía. Ahora mismo representa que este arma de aquí es la que hace más daño de todas las que tengo. Porque tiene la perforación al máximo. Así que me la guardaré para... Para momentos... Importantes. Hey Joel, tengo algo para ti. Toma. María me la enseñó y yo... ...la robé. Espero que no te importe. Bueno, aunque te esfuerces al máximo... ...supongo que no puedes huir de tu pasado. Gracias. Tampoco comprendo el... ...esa... ...ese sentimiento. No lo entiendo. Yo sí quisiera tener la foto de mi hija. No intentaría olvidarla. Tío. Yo no lo entiendo. Vale, yo no. Esta vez será diferente. Estoy segura. ¿A qué te refieres? Van a estar allí. Los luciérnagas. Estoy segura. Meterse en un puente en este tipo de mundo no es buena idea nunca. No lo entiendo. Estoy callado porque estoy expectante, digo. A ver cuánto tarda para que me pase algo. Lo he hecho Oh coño Un puto hinchado y todo Vale, de eso nos olvidamos ya Luego el hinchado ese espero que Visión no tenga Vale, otro fuera Ese que hay ahí, a ver si no fallo el disparo He fallado ¿Le he dado? Oye, pero si le he dado Vale, están todos menos el hinchado ¿Verdad? Perfecto Vamos a cargárnoslo Este aquí arriba no podrá subir O sea que ¿Lo pego? ¿Lo pego? me he cagado digo que va a tirar el camión o algo mira pretendían pretendían que nos lo cargáramos con esto vale así que esto reconforta mi idea que os dije siempre de que el fuego mata a estos bichos, a los gordos a los hinchados espérate que por aquí tiene que haber una flecha ahí está, ahí hay una tal vez aquí hay otra porque anda que no he gastado pocas flechas para matar a ese maldito chasqueador ese de ahí con este he gastado un montón de flechas están en el suelo, las estoy viendo cabrón, cógelas perfecto un palo un palo cógelo tú Eli que yo ya tengo una barra de hierro la he cagado pensaba que ya no habían más venga, venga ven, ven que, que, eh tantos gritos, tantos gritos cállate hombre ven para acá madre mía putos infectados que, hay alguna más seguro que sí o por lo menos algún cual razonable tiene que haber coño coño dos hinchados tío joder pues al final no sé si esta será la parte final porque es que va a durar mucho, eh todo el rollo este muerto mierda ahora sí por esta puerta no hemos pasado hay un montonazo lo sé sigamos vale, mirad esta es la otra opción que yo estaba haciendo la puta opción hardcore de ir matándolos a todos vale y por aquí hay un caminito con el que te libras de pelar contra todos hay dos más pero creo que ya me he quedado sin munición del arco ah, pues no aún tengo una yo no sé a qué mierda esperaba para agarrarlo ala por aquí hay otra puerta y por aquí mira ves, por aquí pero ya os digo lo único que hay ahí son infectados y no tiene pinta de que haya nada coleccionable ni nada por el estilo así que vamos a ir por esta zona quizás en plan más sigiloso y nos evitamos gastar munición y tal que sí que evidentemente es más espectacular el otro lado y a mí me gusta más ah, no, mira, ya está hay que pasar por allí por cojones bueno, vale, pues venga vamos realmente me gusta más esa opción la de ir por todo el medio pero tampoco es muy conveniente a veces vale ahora hay que acabar con los chasqueadores y pasar de largo de los hinchados a ver si podemos y digo, a ver si podemos porque no me quedan flechas y los hinchados no estoy seguro si me pueden ver yo creo que sí, eh yo creo que sí así que la opción más sensata será matarlos y como los matamos ven, deja que te dé impulso como? toma no no A tomar por culo, realmente es mucho más eficaz matar a los puto locos en este juego que no ir en sigilo, porque en sigilo intentas pasar de estrangis y te pillan, sin embargo a los puto locos, venga, todo fuera, arreando, 26 minutos llevo, a lo tonto, a lo tonto, como no hago muchos cortes y tal, yo creo que no llego para la parte final, creo que no, y me sabe mal, porque estamos muy cerca ya. Bien. Come on, come on, Ellie. Todo en orden, creo que ya no nos pueden alcanzar. Vale. Ve con cuidado, el agua es bastante profunda. Eso podremos hacer cuando terminemos. ¿El qué? ¿Puedes enseñarme a nadar? Pues claro. ¿Y cómo llegamos ahí? ¿Elly? No podemos llegar. Tienes que pasar al otro lado. Y hacerla subir a ella de alguna forma. Estoy al otro lado. Vale, espera. Vale. Pues nada, lo siento, pero esta no va a ser la parte final. No, porque no recordaba que había tanto justo aquí ya. Hay más cosas de las que me esperaba aquí, la verdad. Vale, tú no te separes del borde. Por ahí no cubre. Aquí hay otro. Y otra puerta atascada. Ah, coño. Se ha hecho a escadar el sentado, tío. No me he dado cuenta. Míralo. Mamón. De acuerdo. Trae ese pie. Vale. Venga. Abre esa puerta. Espérate, espérate. Me lo voy a tener que cargar al sasqueador. Esto debe ser rollo una trampa. A su ritmo, la niña, ¿sabes? Se la pela todo. Tendría que haberme lo cargado antes de abrir la puerta, tío. Mira que lo... Mira que lo he visto, eh. Digo. Anda, mira. Otra para mejorar. Po, po, po. ¿Cuántos tengo? Treinta. Velocidad de tensar. Sí, porque me gusta bastante utilizar el arco. Y me está haciendo bastante falta ahora, ¿veis? ¿Veis? Ahora tensa bastante más rápido. Y aún falta una mejora más, ¿eh? Para tensar. Parecerá Legolas, chaval. Con la última mejora. Bien, bien, bien. Para que no haya nada más. La cabeza. Eh, mira. Ahí está. El hospital. Pues sí. Lo iremos dejando en muy... Cuidado, eh, que he visto pescados ahí. No me voy a mover. Para que no haya nada. Pues sí, eh. Lo que os decía. Lo dejaré por aquí cerca ya. Antes de... Del final. Puta puzzle de mierda. Ah, coño, por allí. Joder, macho. Bien. Izquierda o derecha. Pues tiene pinta de que derecha, ¿no? Vale. A lo mejor para la izquierda también habría algún caminito. Y ahí, pues, meten coleccionables. Está... Muy... Fácil. Por aquí no era. Era por el otro lado. Voy a mirar bien, porque es que si no... Vale, sí. Por ahí arriba hay un pasillito. A ver. Por aquí. El palé. Están chulos estos puzzles, en verdad, eh. Están bastante bien hechos. Y... No es que sean súper, súper sencillos. Te tiras tu buen ratillo para pensártelo. Seguramente la primera vez que me lo pasé me estuve más rato que ahora. Seguramente. ¿O no? No me acuerdo tampoco. Sube. Vale. Vale, ya. Me subo. Ah, bueno, claro. Si se tenía que subir hasta ahí sí que hace falta más el palé. Pero pensaba simplemente para cruzarle este pequeño trozo de charco, coño, lo podría coger Joel, ¿no? Que la llevara a rastras. No es tan difícil llevar a rastras a una persona encima del agua. Atrás. ¿Qué ha pasado? La puta escalera se ha desprendido del muro. ¿Y ahora qué? Ya se me ocurrirá algo. Sí se me ocurre. Venga, vamos a cruzar esto Y vamos a terminar ya Ya me he extrañado a mi Digo, aquella parte hay como Una distancia bastante interesante Para cruzar Claro, es que hay que cruzar por aquí Y esta escalera además también la estaba mirando Y digo, que raro que esta escalera no sea así como de barrotes Sino que es así como muy Muy plana Con muchas placas Para que puedas pasar tú como si fuera un puentecillo Madre mía Tú deja que vaya adelante Y sígueme Vale, te sigo Bien, pues Aquí como podemos ver De repente Porque en el otro lado Ni se escuchaba Ni había ruido ni nada Había una corriente Bastante grande de agua ¿De acuerdo? Así que youtuberos Espero que os haya gustado Este cruce De los puentes Este acercamiento Hacia el hospital No sé cómo lo voy a titular Este vídeo La verdad Porque tampoco ha tenido Demasiada chicha Lo de las jirafas Es lo más a destacar Que ha habido Y un poco el acercamiento Que tiene Joel con Ellie Pero definitivamente Ahora sí La parte La siguiente parte Ya será la final Del juego Ahora sí que estoy convencido Espero que os haya gustado esta Y nos veremos en la siguiente Cuidaros Chao